Tu poderme ver mujer, que vas a verte firme, deja ver Si te quedas, si te vas, si no me buscas más Si te vas, yo también me voy, si te vas, yo también me doy amor Bailamos hasta la vez, hasta que no me vayas Si te vas, yo también me voy, si te vas, yo también me doy amor Bailamos hasta la vez Sexy, baila y me deja con las ganas Con muchas luces cuando lo meleas, cuando quisieras Enséñame lo que sabes Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no play Acércate a mi pantalón, dale Mi corazón, latiendo por ti, latiendo por ti De aquí yo guardo donde te viví Que te sueñe y que te quiero tanto Y se mata con mi corazón, latiendo por ti, latiendo por ti Solo tu bronceado y el café, no puedes darme Sube, 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 sube la bajada y ponle abajo Pasa la suerte a la cadera y vuelve todo lo que tienes ahí Sigue, chiquenla así, que este party no tiene fin Así que, brinca la casa que mola, cántala, suena Sube, se lo estere, así que me paso Que no suena, la rumba es buena Que no hay mucho, niña, me buena la escena Que no, oh, 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 oh Maradina de una vacuna Que no, oh, oh, oh Sí, chiquenla así, que este party no tiene fin Hacer pechar y bailar sin parar, sin parar Hoy yo quiero volverme a lavar sin pensar y pensar Yo, yo, yo me vale tanto, yo, 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 yo me vale tanto No me ponte siempre sola, no te quiero mi tono de gana Y eso es solo para mí Yo, yo, yo me vale tanto, yo, 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 yo me vale tanto Yo, 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 yo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!